Buenas tardes compañeros y compañeras. Intervengo en este acto como coordinador de la campaña de Susana Díaz en la comarca de Valjarafe Interior. Tarea que comparto con mi compañero y gran amigo Pepe Castro de la agrupación de Villanueva de la Ariscalia, al que le avalan nada menos que 16 años de alcalde de su pueblo. Yo he querido traer hoy un titular que no sé si compartiréis conmigo, pero yo, el titular que buscaba hoy podría ser algo así, ¿no? Una ilusión que nace en el alma de muchos socialistas está cerca de ser una realidad. Y esta tarde estamos aquí todos para apoyar, para empujar esa ilusión y que en unas semanas esperemos que se convierta en realidad. Porque hay quien puede brindarnos una bonita ilusión con apariencias de verdad, pero yo prefiero a quien me ofrece la verdad acompañada de caudales de ilusión. Decía Carlos Magno que la esperanza es el sueño de los que están despiertos. Y yo añadiría, compañeras y compañeros, que sin esperanza no puede haber esfuerzo. Y todas estas cosas nos traen esta tarde aquí, a camas, porque alguien nos ha hecho recuperar la ilusión y la esperanza. Hoy, miles de socialistas hemos recuperado la ilusión y la esperanza de volver a ser el partido que fuimos, de volver a ganar, de ser capaces de abrir la puerta de los corazones de millones de personas de este país que están deseando encontrarse de nuevo con el PSOE, pero que necesitan reconocernos, siendo capaces de ofrecerles un proyecto claro, creíble y realizable y que mejore la vida de la gente. Estamos, por tanto, aquí, compañeros y compañeras, para corresponder con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo a esa ilusión que tú, Susana, has generado y nos has devuelto para ser 100% PSOE y un PSOE ganador. Porque nosotros no podemos conformarnos con ser los primeros de los que pierden, ni con tener más votos que no sé quién. Nosotros tenemos que ganar para gobernar, porque somos la única esperanza de las clases medias y de las clases trabajadoras de este país, cuyos derechos están siendo pisoteados por la derecha rancia, insensible e insolidaria que nos mal gobiernan. Y debemos tener claro que la única persona que es capaz de devolvernos esto tiene que ser alguien que tenga fuerza, que tenga ganas y que le guste ganar. Y creedme que en este proceso de primaria que tenemos abierto en estos momentos en el Partido Socialista nadie nos va a dar más garantía de esto que Susana Díaz. Personalmente tenía muchas ganas de que todo este proceso comenzara, pero no por mí, sino por nuestro partido, por el PSOE. Yo temía por la salud del Partido Socialista, de verdad, os lo digo. Estos dos últimos años y pico de constantes deambular, con acuerdos a la derecha y a la izquierda, sin un referente claro que pudiéramos relacionar con la verdadera cultura de nuestro partido, con situaciones en las que la soberbia se imponía a la experiencia o a la sapiencia de quien gana elecciones. Todo esto me hacía augurar un futuro muy incierto. Pero hace unos días, en Madrid, en la presentación de Susana a las primarias, a la Secretaría General del Partido, mirando las caras de los compañeros, de las compañeras, de las amigas y de los amigos que allí se encontraban, de la gente a la que uno quiere, vibrantes, emocionados, cargados de esperanza, con los ojos húmedos de sentimiento, me di cuenta de que todos los que allí estábamos nos sentíamos señalados para formar parte de la nueva historia que se abre en el PSOE. Compañeros y compañeras, hoy nos encontramos aquí convencidos de que estamos construyendo el nuevo futuro para España. Convencidos de que somos piedras, argamasas, inspirados por aquellos que muy cerca de aquí, ahí al lado, vinieron a promover los derechos para los ciudadanos del mundo. Y los alcaldes y alcaldesas, a los alcaldes y alcaldesas ya nos tocaba hablar. Hemos sido muy prudentes, preocupándonos por nuestra gestión diaria, dedicándonos a atender parados en nuestros ayuntamientos, a atender nuestros ayuntamientos y principalmente a sus políticas sociales que tan necesarias sabéis que son en estos momentos. Y tú, Susana, nos has devuelto la voz, nos has vuelto a dar la voz, porque como han manifestado en varias ocasiones, quieres que este partido se apoye en sus alcaldes, porque esto siempre ha sido así. Esto es el PSOE, que cuenta como nadie, con una infantería que está cerca de la gente, para mirarles a los ojos y para decirles que aquí estamos para contribuir a resolver sus problemas. Y que sin duda son sus alcaldes, sus alcaldesas, sus concejadas y sus concejales. En este partido yo aprendí que hay que dar valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. 36 años militando en esta organización me permiten expresar que yo creo profundamente en este partido. Creo en este partido porque comparto plenamente sus principios, porque creo en la amistad, en la lealtad, en la fraternidad y porque tiene la grandeza, este partido tiene la grandeza de contar con gente trabajadora, honesta, comprometida con lo que representamos, con su gente, con Sevilla, con Andalucía y con España como Susana Díaz. Y termino ya, termino ya. Haré de agorero como siempre te he dicho cuando has venido a un brete, tú ya sabes. Bueno, quiero terminar dándote las gracias, dándote las gracias, Susana, por hacernos vivir estos momentos y por generar esta corriente de esperanza y de ilusión. Y ahora me mojo, como he hecho siempre, tú lo sabes. Esto, sin duda alguna, te va a llevar a la Secretaría General del PSOE, pero después te va a llevar a ser Presidenta del Gobierno de España. Aplausos. 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 Aplausos.